Durante este fin de semana, los sindicatos portuarios de Iquique decidirán la forma y extensión de su adhesión al paro nacional convocado por la Unión Portuaria de Chile para el lunes 6 de julio. La movilización es contra los contenidos de la reforma laboral, cuyo proyecto ha ingresado a discusión en el Congreso Nacional. Actualmente no estamos siendo escuchados en las cámaras, es por eso que la Unión Portuaria es un congreso que se realizó en esta ciudad con todos los dirigentes nacionales, decidimos movilizarnos de manera prolongada el día 6. Esto es en todos los terminales portuarios del país, afilió a la Unión Portuaria. Los portuarios piden eliminar del proyecto pactos de adaptabilidad, los servicios mínimos, quórum de negociación y la facultad de los tribunales de poner fin a la huelga. No han tomado ningún parecer de los trabajadores, sino que solamente la están haciendo a favor del empresario y no han tomado el parecer de nosotros, entonces nosotros a nivel nacional queremos congelar esa ley. Nosotros estamos saliendo de una movilización que claramente desgasta a los trabajadores, desgasta a la empresa también, pero principalmente tenemos que ver no afectar a la ciudadanía. Desde hace mucho tiempo se nos viene culpando a nosotros los trabajadores como los culpables de la situación de la ciudad, pero queremos aclarar que el paro es la única herramienta que tenemos los trabajadores organizados para poder presionar. Otra preocupación latente de los trabajadores portuarios es la recuperación del puerto, tema abordado con ejecutivos de la empresa portuaria EPI. Tuvimos hoy día la visita a nuestra sede del gerente de la empresa portuaria, para poder aclarar los plazos de reconstrucción, las formas en cómo se va a reconstruir para poder tener un sitio de acuerdo a las necesidades de la ciudad. Es un paso verdadero de lo que estamos desarrollando, todo el trabajo, todo el esfuerzo que hemos realizado de estudios, de ingeniería, que ya están concluidos. Hoy día ya estamos en vistas próximas de traer las maquinarias para poder reconstruir el terminal portuario. Eso es lo que nosotros vinimos a compartir con los trabajadores portuarios. El paro nacional del lunes también pide eliminar el artículo 381 del proyecto que impide el derecho a huelga de empresas consideradas estratégicas, como es el caso de los puertos.